Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy pido disculpas porque sé que tenía que haber subido en la mañana del jueves, pero espero subirlo a tiempo este video. Bueno, este video vamos a hacer para sacar las predicciones con respecto a lo que ocurrirá en las elecciones del nuevo parlamento para Colombia. También vamos a ver con respecto al nuevo gobierno que va a entrar en Chile, con el nuevo presidente Boric. Y también vamos a ver con respecto al gobierno de Venezuela, con el actual presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver si va a seguir en su gobierno o si va a ser retirado. Así que acompáñame, no te muevas, porque las cartas siempre nos dan sorpresas incluso a mí. Así que vamos a descubrir qué nos dicen las cartas. Bueno, ahora sí es momento de empezar. Vamos a hacer las preguntas con respecto a Colombia sobre el nuevo parlamento que van a elegir este domingo 13 de marzo. Como sabrán algunos y para los que no saben, para elegir el nuevo parlamento está dividido en tres secciones, tanto de derecha, centro e izquierda. Vamos a ver cuál es la posible corriente política que va a ganar este domingo en las elecciones del nuevo parlamento para Colombia. Esta es la izquierda, el centro y la derecha. Parece que la izquierda es la que va a ganar en estos parlamentos. Pero, lamentablemente, la persona que va a ganar de izquierda no tiene buenas intenciones. Pero vamos a ver más adelante qué ocurriría si gana ese movimiento político. Ahora vamos por el centro. Wow, así que me sorprende. El centro también está entre los probables que va a ganar en lo que vendría a ser en el parlamento. Porque desde el inicio y al final salieron números positivos. Ahora vamos con la derecha. Viendo la situación, parece que como que la izquierda va a estar ahí pensando que va a estar ganando. Pero, resulta que esta competencia que va a haber con respecto a las elecciones del nuevo parlamento en Colombia, está más con lo que vendría a ser la corriente política de centro versus la corriente política de derecha. Y en todo caso, vamos a ver qué ocurriría si esas posibles corrientes ganan. Izquierda, el centro y la derecha. De derecha. Centro y la izquierda. Centro y la izquierda. Izquierda. Si gana la corriente política de la izquierda, prácticamente el enredo que ahora tiene Colombia, las pérdidas que tiene, serían peor. Ahora vamos con el centro. El centro. No está saliendo bien, como vemos. Parece que lo que vendría a ser el centro tienden a ser no neutrales específicamente, sino llegan a traicionarse en su misma bancada, en sus mismos grupos políticos. Y ahora vamos con lo de la derecha. En este caso, parece que los movimientos políticos que posiblemente van a escoger no son los correctos. No me refiero a los movimientos políticos en sí. Parece que son los representantes a los que van a salir elegidos para este nuevo parlamento en Colombia. Miren bien a quién van a elegir. No se dejen engañar solo por la apariencia. Porque recuerden que el lobo siempre se disfraza de cordero. Y así encanta. Y luego todos salimos perdiendo. Así que escojan bien, escojan muy bien a su nuevo parlamento, mis queridos amigos de Colombia. Ahora lo que vamos a ver es, ¿qué va a suceder con el nuevo gobierno parlamentario que va a asumir en Colombia? Y eso solo lo vamos a ver como en forma general. ¿Qué es lo que le viene a Colombia con este nuevo parlamento que posiblemente no sea como todos lo piensen? ¿Qué es lo que le viene a Colombia con este nuevo parlamento? Muchos se van a dar cuenta del error que han cometido. Les van a dar ciertas ayudas a los ciudadanos colombianos, diciéndoles que todo va a estar bien, que todo está bien, que la economía está mejorando. Pero realmente van a acabar mal. Vienen pérdidas económicas, viene más desempleo en Colombia y una frustración de las personas por el error que han cometido. Yo solo espero que cuando se den cuenta de ese error, recapaciten. Y se den cuenta de que están en sus manos poder sacar a esas personas que se han aprovechado de la confianza de ustedes. No solo va a afectar a los que son de clase social baja o intermedia, incluso a los que son de clase alta. Van a salir perdiendo, van a tener que pagar el daño que han hecho. Y muchos van a querer aparecer en ese mismo gobierno como si fuesen los salvadores. Pero realmente no lo son. Por eso digo, tengan cuidado. Porque va a haber muchos lobos disfrazados de cordero en las elecciones y durante ese gobierno, durante ese nuevo parlamento que va a entrar en Colombia. Tengan mucho cuidado. Recuerden que las cartas solo te dicen las cosas que van a suceder. Pero como probablemente puedes cambiarlo, no en su totalidad, pero sí disminuir esos efectos negativos. Y con respecto a la última carta que salió, la ley va a estar presente. Se van a descubrir ciertas cosas que van a hacer que los ciudadanos colombianos despierten. Y puedan ser fuertes y enfrentar estas malas cosas que pueden venir más adelante con este nuevo gobierno que va a salir en Colombia. Una última pregunta a estas cartas. ¿Va a ganar la corriente política de izquierda? ¿Va a ganar la corriente política de centro? ¿Va a ganar la corriente política de derecha? Las cartas dicen que el nuevo parlamento de Colombia será más de centro. Pero quien sea que gane, todos van a estar vestidos de cordero. Lobos vestidos de cordero. Ahora vamos con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Si el presidente actual, Nicolás Maduro, será retirado de la presidencia de Venezuela. Si el presidente de Venezuela será retirado este año. Van a volver a intentar sacar al presidente. ¿Por qué lo digo intentar? Porque va a haber una pequeña esperanza de que el presidente Maduro sea retirado. Gracias a la ayuda de una persona, un joven. Esa pequeña esperanza va a ser el inicio para sacar a este presidente. Máximo, este y al otro año, el presidente Nicolás Maduro será retirado. Y eso va a empezar a partir de este año. Esa chispita de luz ya está llegando para Venezuela. Ahora vamos con respecto a la nueva presidencia que está asumiendo. El nuevo presidente que fue elegido en Chile, Gabriel Boric. Vamos a ver cómo va a ser su gobierno. ¿Realmente va a dar ese gran cambio que necesita Chile? ¿Esas grandes reformas que favorezcan a los ciudadanos chilenos? ¿O realmente es todo un engaño? ¿Un engaño que podría empeorar la situación actual que tiene Chile? ¿Cómo será el gobierno del presidente Gabriel Boric? Mis queridos, mis queridas. Al comienzo, gracias a las influencias de las mujeres, todo va a estar aparentemente bien. Porque las mujeres van a salir como el rostro de este gobierno. El gobierno que va a asumir el presidente Gabriel Boric. Van a ser ellas las que van a ser la máscara de que este gobierno está bien. Estos tres primeros meses va a estar bien, todo bien el gobierno. Pero también una mujer entre las que están dentro del grupo de este gobierno, de Gabriel Boric, va a ser la punta que va a destapar ciertas cosas con respecto a malversaciones. Malversaciones de ciertas cosas que va a poner en aprieto a este gobierno. Y a su vez, el presidente actual, él va a sentir que los problemas son superficiales. Realmente, podría decir, sus ideas no son ni malas ni buenas. O sea, no quiere dañar a su país. Pero obviamente con ciertas conveniencias para él mismo. No todo lo que uno desea, todos desean lo mismo. Más adelante, en el transcurso de su gobierno, va a venir destapes y destapes. Y va a haber uno principal en el que va a estar de por medio el dinero. Y ese va a ser el punto más clave en el cual se van a destapar ciertas cosas que incluso el actual presidente de Chile no pensaba que estaba sucediendo dentro de su partido. Va a haber más adelante, más pérdida de dinero. Y no se preocupen. También más adelante, se va a solucionar. Tienen que volver a caer en el mismo error para volver a elegir a la persona correcta para ustedes. Este trance del gobierno de Gabriel Boric, al comienzo va a ser dulce, pero después lo amargo será doble. Así que miren muy atento a todo lo que se va a venir. Van a ver que las mujeres van a ser su representante, su máscara, la fachada de todo lo que están haciendo. Algunas mujeres obviamente con buenas intenciones, no digo que no. Pero dentro de ellas va a haber aquellas mujeres que solo ven en sus ojos dinero. Pero no se desanimen. Para ustedes ya viene un gobierno correcto. Un gobierno que tanto buscaban. Pero sí o sí, como les repito, tienen que volver a pasar por el mismo error. Bueno chicos, ya terminé con las lecturas. Recuerden, no se dejen engañar. Miren bien, observen bien, porque van a descubrir muchas cosas. Tanto en Colombia como en Chile. Y a mis amigos venezolanos, entre estos dos años, van a volver a ser a lo que eran antes. Obviamente que poco a poco. Les deseo desde la distancia muchas, muchas vibras positivas. Confíen en que todo va a estar bien. No dejen que los engañe. Siempre pidan buenos deseos para los demás, porque los buenos deseos también te van a llegar a ti. Y una cosa más, recuerden no dejarse llevar por los impulsos. Sé que la frustración a veces les hace hablar cosas que no deben. Pero sean pacientes, sean pacientes que este año va a tener sus frutos. Frutos que ustedes se lo merecen. Les mando un fuerte abrazo desde la distancia. Muchas gracias por unirte a mi canal. Y espero que esta comunidad siga creciendo. Porque un don no tenemos que guardar. Un don es bueno compartir para que las demás personas puedan estar muy bien. Así que nos vemos en un próximo video. Cuídate, cuídate mucho. Te mando muchas videos positivas desde la distancia. Tengan fe que las cosas van a mejorar, aunque ustedes no lo crean. ¡Chau!